Hoy como esta carnal, le dije que la íbamos a coronar El billete es pa' gastar y a las morras siempre las pone a bailar Hoy como esta carnal, le dije que la íbamos a coronar El billete es pa' gastar y a las morras siempre las pone a bailar Pase de la ilegal, fugitiva al party, nos dieron pegar Nunca voy a cambiar, casi en mi vida ya, si la quiero dejar Y me destrampo en el pool party las tres están bailando A los daimons se le quedan mirando, y donde están los que estaban hablando Los veo callados, yo sigo avanzando, con mi carnal tenemos el mando El de las tres se pasan llamando, los tres no quieren verme progresar Pero un carajo eso me anda importando, se coronó en el privado Pura playboy, pura blindada, en el convoy polarizada El de las robica Guau, 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 guau… Y su maldono de gran, carnal Así lo más viejo Y su compa Oscar Mal, su mando no serán, ya saben que no les vamos a parar Las pacas en el mural, mami el cuerpo te puedo patrocinar Por aquí o por allá, andas con tu amiga y yo con mi carnal Ya mucha está pa' tomar, que se armen los palos, digan cuánto nomás Lo que me encanta cuando una morrita se me destrampa Quemando veneno, el humo en la trampa Por mi familia la vida la doy, junto a mi gente que nunca me falla Que lo diría, ahora el morro ya canta, el cuerno le jalo y no se me estanca La balanza y se inclina a mi favor, sigo luchando por lo que me falta Se corona en el privado, en el playboy, pura brindad en el convoy Polarizada la rubica Nos vamos a poner bélicos viejos con un pinche dembow ¿Ok? Así es Polariza la chachito Ey, fuga pa' tijón, ok 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 Destapando botellas, nos vamos pa' culich Con un amor a un lado, ya juanito traigo, bich Hong Kong, Hong Kong Ya, 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 hasta aquí la vamos a dejar Y pa' que sepan, Hong Kong nomás fue la puntita del tren Brr